Hola, esto es En Corto con Rebeca Bernal. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando Psicología Organizacional. ¿Qué te gustaría hacer si no fueras psicóloga? Psicóloga en el deporte. ¿Cuál es tu género musical favorito? El reggaetón. ¿Cuál es tu canción favorita? La bicicleta. Un vallenato desesperado, una cartita que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que te trate hasta mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Ay, es que no puso la parte que me gustaba. ¿Cuál es tu comida favorita? El sushi y los mariscos. ¿Hobby favorito? Ver series. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Mi película favorita es Busquen Placable. ¿Qué? ¿Por qué no sabes? No. 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 No.